Un parque cundido de mil flores. Mágico, espectacular, naturalmente lindo. Es un proyecto innovador, nuevo. Estamos con nuestras bellas plantas mil flores nativas del municipio, propias del municipio, y queremos resaltarlas. El parque Las Mil Flores se ubica en el crucero, a 26 kilómetros de la capital. Sus visitantes podrán caminar en un sendero de 226 metros con panorama 100% natural. El parque natural día a día va mejor, hermoso y fragancia. Y que haya un ingreso más al crucero, para tomar café, comer cosas diferentes, naturales aquí. Ahora tenemos dónde ir en nuestro municipio. Antes no teníamos. Y se ha visto el cambio, que ahora tenemos miradores. Hay bancas y mesones, donde los turistas pueden sentarse para descansar o comer. En medio del jardín, con mil flores de color lila y blanco, está la glorieta a la que se llega a través de este laberinto. El parque Las Mil Flores se convierte desde su inauguración en un rincón donde los enamorados piden matrimonio de los amantes de la naturaleza y del clima fresco. Anen Castillo, Noticiero 51.